Previo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, nuestro plan fue encontrar quienes iban a ser los atletas más impactantes de Beijing y estar con ellos, acercarnos para que el día que detonaran con sus grandes triunfos en los Juegos Olímpicos, tuviéramos un acercamiento con ellos que marcara diferencia con la competencia. Y en esa lista de atletas estaba Jelena Isimballeva, la saltadora con garrocha rusa. Miren, previo a esa fecha, Jelena ya tenía más de 10 récords mundiales en el salto con garrocha. Ella se iba rompiendo uno a uno sus propias marcas y era la gran atleta del mundo en el atletismo de saltos. Jelena Isimballeva era el gran personaje. Ya era campeona mundial y lo que le faltaba era la medalla olímpica y la estrategia era tiene que llegar a Beijing a coronarse. Así que hicimos el plan y estuvimos con Jelena Isimballeva. La cita fue en Formia, Italia. Esta ciudad encantadora, a los pies del océano, del mar Mediterráneo. Llegas a Formia volando a Roma, de ahí tomas un tren y es más o menos una hora y media de recorrido y ya te encuentras con el sitio. Un centro de alto rendimiento que no solo es de los más importantes en Italia, lo es para toda Europa. Cuando estuvimos ahí se encontraban en campamento de altura, saltadores de longitud, triples de altura, suecos, ingleses, rusos. Entonces el sitio era muy concurrido por atletas de élite. Bueno, ahí estaba Jelena Isimballeva. Cuando nos vio llegar, a Jelena le llamó mucho la atención. ¿Qué hace un mexicano? ¿Qué hace México visitando a Jelena Isimballeva en Italia? Ella decía, ¿cómo se preocupan por mí? Bueno, le llamó la atención que nuestro trabajo, nuestro periodismo, la identificara como una gran atleta, cosa que no era muy difícil. Y le platicamos nuestro plan, nuestra historia y se sintió muy halagada de que fuéramos hasta allá a platicar con ella. Y bueno, le pusimos el micrófono a la Valier, un micrófono pequeño que se esconde y me dijo, a ver, yo voy a usar el micrófono todo mi entrenamiento. Cada que haga una pausa, tú veme siguiendo y yo te puedo dar dos, tres minutos en un lugar, dos, tres minutos en otro. Y esa cercanía nos permitió hacer un trabajo espectacular porque le dio a la entrevista acercamientos, ángulos muy distintos. Ella trabajaba resistencia y platicábamos con ella. Trabajaba estiramiento y platicábamos. Trabajaba despegue y platicábamos. Entonces teníamos distintos puntos de vista sobre cada momento. En ese viaje me acompañó José Manuel Nieto, mi capi nieto. El capi nieto es uno de los mejores camarógrafos que ha tenido el periodismo mexicano en la historia. Yo llevo 40 años en esto. Un monstruo de la cámara, José Manuel Nieto. Hizo grandes cosas con David Feitelser. Fue a muchos de sus viajes y conmigo también. Le tengo un gran cariño. Estoy seguro que está viendo este reportaje. Y le mando un abrazo con todo mi cariño al capi nieto que debe recordar este viaje. José Manuel Nieto y yo decíamos, guau, qué atleta, qué lugar, qué instalaciones y qué cordialidad para tratarnos. Las cosas no terminaron ahí. Concluida la entrevista, obviamente, te acercas a la foto. Yeleni Zimbayeva, ¿te molestaría una foto? El camarógrafo quiere una foto. Nos das autógrafo y ella accedió gentilmente, accedió con una grandiosa sonrisa. Previamente, durante la entrevista, uno de los puntos importantes era que nos compartiera sus secretos. O sea, cómo hace Yeleni Zimbayeva para ser tan exitosa, para ser tan dominante. Y lo hizo. Nos explicó con toda calma cuál es el agarre que ella tiene de la garrocha, cuántos pasos tenía su carrera de acercamiento, qué era lo más importante. Miren, amigos, esta prueba, el salto con garrocha, es sumamente complicada. Estamos hablando de una prueba que consiste en aceleración horizontal, a máxima velocidad, que se convierte después en fuerza vertical. O sea, ese cambio es muy difícil. Una prueba, probablemente la prueba más técnica del atletismo y una de las más técnicas del deporte mundial. Ella tiene sus secretos. Nos decía que cuando está en el aire, cuando suelta la garrocha, en el aire todo es gimnasia. Por eso, en sus entrenamientos, la vimos mucho tiempo en la barra fija, esa barra que utilizan los gimnastas en las pruebas varoniles. Ella lo usaba mucho y nos decía, porque en el aire tengo que controlar mi cuerpo y todo es abdomen. Un poco como los clavadistas. En el aire el abdomen controla los giros, las vueltas, los momentos. Y ella decía, cuando yo doy la vuelta, lo controla mi abdomen. ¿Qué tan fuerte la doy? Porque si la doy en exceso, a lo mejor de refilón, me traigo la varilla y el intento sería fracasado. Entonces, esos puntos tan finos, ella los cuidaba y nos los compartió pacientemente, uno por uno, junto con su entrenador Vitali Petrov, que es un histórico del salto con garrocha. Vitali Petrov es, para el salto con garrocha, lo que Pep Guardiola es para el fútbol. Es un genio. Es el todopoderoso. El de multis. Fue el entrenador de Sergei Bubka, para que usted se dé una idea. Estábamos terminando todo, cuando se acerca Yelena Zimbayeva y nos dice, ¿Ya desayunaron? Entonces, a mí me sorprendió la pregunta. Le digo, no, no te preocupes, ahorita desayunamos saliendo en cualquier lugar. No, 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 me dice, no, no, aquí hay un comedor. Y ya hablé con los directores y los van a recibir para que ustedes desayunen. Dije, oye, qué detalle, caray, no, pues muchas gracias, Yelena, muy gentil. No, por favor, vayan a desayunar. Mi camarógrafo, mi capi nieto, desmonta la cámara, desmonta los micrófonos, el kit de iluminación, su tripié. Y antes de salir, Yelena Zimbayeva, muy linda, nos dice, ¿Ya desayunaron? ¿Dónde van a desayunar? Y pues yo les respondí, no te preocupes, no hemos desayunado, pero aquí cerca, es lo de menos. Y nos dice, no, 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 no. En este centro de alto rendimiento tenemos un comedor. Ya hablé con la gente y los van a permitir que entren ustedes a desayunar. Entonces, muy gentil la señorita. Se preocupó incluso por nuestro desayuno. Pero bueno, pues ya vamos, capi nieto y yo, a desayunar. Un desayuno muy rico, pero muy normal. De huevos revueltos, frijoles, jugo de naranja, normal. Muy rico. Pero concluimos, y me doy cuenta, capi nieto y yo nos damos cuenta al estar terminando un desayuno, que fue así con mucha calmita y con un gran gusto, porque te sientes que las cosas se hicieron bien. Nos damos cuenta que Zimbayeva entra al comedor. Yo la recuerdo perfectamente. Traía el pelo recogido como una trenza y traía una falda de mezclilla. Y se acerca otra vez hacia nosotros. De inmediato yo pensé, bueno, qué linda, ¿no? Viene a decir adiós o no, no lo sé. Se acerca y nos dice, ¿qué tal? ¿Ya desayunaron? ¿Cómo nos atendieron? Muy bien, muy bien, Yelena. Muchas gracias. Qué amable. Todo muy rico. Y en eso, mi capi nieto andaba todavía sopeando sus frijolitos. Yo ya había terminado. Se da cuenta y Zimbayeva y me dice, ¿ya terminaste? ¿No tomas café? Le digo, sí, sí. Ahorita me tomo un café. Y entonces me dice, no te preocupes, permíteme. Y se va a la barra y trae el café y me sirve mi café. Le digo a nieto, a ver, capi, no me chingues. Yelena y Zimbayeva me está sirviendo el café. O sea, ya nos dio la entrevista, nos dio acceso total, nos invitó al desayuno y aparte me está sirviendo el café. Qué momento tan simpático, tan agradable, tan inolvidable. Porque miren, amigos, cuando vas con un atleta tan grande, cuando llegamos con ella, lo primero que a ella le llamaba la atención era, ¿qué hace aquí México? ¿Cómo se interesa México en una rusa? Y vienen hasta Italia. Le encantó. Terminó por sentirse muy halagada del interés. Y al final mostró sus atenciones. Qué grandeza de atleta, qué humildad de atleta, qué belleza de atleta. Y pues sí, obviamente, en los Juegos Olímpicos de Beijing ganó la medalla de oro. Recuerdo que su récord en esa prueba fue 5-0-5. Y se convirtió en la reina del atletismo de Beijing, tal y como lo habíamos planeado. ¡Gracias!